Más de 80 unidades de taxi que circulan a diario por las diferentes calles del municipio de Nandaime iniciaron a aplicar un incremento de 5 córdobas a la carrera que ofrecen a sus pasajeros. Yo lo voy a hacer honesto, la verdad es que la gasolina aquí está demasiado caro, aquí nosotros los cadetes salimos perjudicados, que no ganamos nada, incluso nosotros lo que ganamos nada más para los 10 pesos de tortillas y para los 20 pesos de frijoles, ¿cómo están comprando el galón? Lo estamos comprando a 42.25 creo, no es rentable para otros taxistas, porque la verdad de las cosas es que la carrera que vale 15 Córdoba, supuestamente la carrera vale 15 Córdoba, pero hay un problema, que la gente quiera que del puesto, de la chilina, que es al fondo del reparto, quiera que la venga por 15 pesos y eso a nosotros no nos resulta, honestamente. Nosotros le voy a hacer honestamente, en el día en el promedio nosotros gastamos de gasolina como 700 pesos de combustible, eso es lo que gastamos, y lo que nosotros lo ganamos en el taxi, más que todo en el día, trabajándolo serían 1.100, imagínense que a nosotros nos quedan como 100 pesos de ganancia, ¿qué podemos hacer nosotros con 100 pesos en el día? Ha llevado el combustible, llevamos casi un mes que el combustible va subiendo, ahorita ha subido 5 Córdoba, en menos que de un mes, y eso no está dando en la nunca, si antes trabajaba con 400 Córdoba, ahora con 550, 600 pesos, está fea la cosa. ¿Cuánto paga un cadete por adquirir un táctico? Aquí no se trabaja por cubotas, se trabaja por tarifas, o sea, si te va bien le entrega 600, 500 Córdoba, así me entendés, pero lo mínimo que el cadete te pide, el dueño te pide 500 Córdoba. Más de 15 días ha subido a 20 Córdoba, después que pagábamos 15 Córdoba, ¿ves? Entonces ahora los están afectando 5 Córdobas más, porque usted sabe, yo viajo diario, de lunes a domingo, y ahora tengo que pagar 5 Córdobas más que me pudieran servir para gastos de mi casa. Pues ellos no nos dicen nada, sencillamente ellos nos cobran 20 Córdobas hasta la casa, exactamente. No, ellos no nos han dicho que por qué han subido, que por qué están cobrando 20 Córdobas, sencillamente dicen que todo está caro. Aunque reconocen que el incremento no está autorizado por la Comisión de Transporte de la Municipalidad, los taxistas argumentan que la decisión de pasar el cobro de la carrera de 15 a 20 Córdobas se debe a las incesantes alzas de combustibles que se vienen registrando desde hace un mes en Nicaragua. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias por ver el video